Hola, ¿cómo les va? Este es el resumen de noticias de Nikbu.com del día 12 de marzo de 2012. La noticia más destacada del día es que Google está pagándole mil millones de dólares anuales a Apple para ser el buscador por defecto de Safari, que es el navegador que utiliza iOS, que a su vez es el sistema operativo que se usa en iPhone y en iPad. La cuestión acá es que uno ve esta cifra y dice, wow, qué cantidad de dinero, pero Google, el ser el buscador por defecto de estos dispositivos, le está significando mil trescientos millones de dólares de ingresos. Así que bueno, si hacemos una diferencia así rápido, les quedan trescientos millones a ellos. Así que es un negocio bastante suculento. Seguimos con la parte de informática, pero más en la parte de seguridad. Y es que un grupo de hackers ha publicado el código fuente del antivirus Norton 2006. El grupo se llama Lords of Dark Maraja, un nombre medio complicado. Ha publicado, bueno, el código fuente del Norton 2006. Están vinculados con Anonymous y ya antes habían publicado el código fuente del Norton Utilities y el PC Anywhere. A ver, Symantec, que es el fabricante de estos productos, dice que los clientes no corren riesgo. Pero la verdad que siendo una empresa de seguridad que te roben y publican el código fuente de tus productos, te deja un poquitito mal parado, ¿no? Vamos a hablar un poco de internet y es que en el año pasado, en el 2011, los nombres de dominios llegaron a 225 millones. Esto se desprende de un estudio publicado por Berinsign, que es la administradora de dominios.com a nivel mundial. Más o menos, para que nos demos una idea, la tasa promedio trimestral de crecimiento del número de dominios es del 2,7% y una tasa promedio anual, digamos, de todo el año, del 10%. Cifras aún muy altas. Twitter, hablemos de la red de microblogging, ya tiene versiones en persa, hebreo, árabe y urdú. Esto fue gracias a 13.000 voluntarios que a través del centro de traducción, voluntariamente ayudaron a traducir la interfase de la red de Twitter. Este tipo de herramienta va a servir también para traducir a otros idiomas la red social. No obstante, Twitter dice que para ellos la verdad que ha sido un verdadero desafío técnico estos idiomas que se escriben de derecha a izquierda, digamos, al revés de nuestros idiomas occidentales. Vamos con redes sociales, pero ahora hablemos un poco de Facebook. Y es que gracias a esta red, una mujer descubrió la bigamia de su esposo. Esto ocurrió en Estados Unidos y se trata, bueno, de una pareja que ya estaba separada, pero no estaba legalmente divorciada. Este señor, Alan O'Neill, bueno, se cambió el nombre por Alan O'Neill, en realidad su nombre es Alan Fulk, era su nombre original, estaba casado con una señora, se separó, no se divorció legalmente, se cambió de apellido y se volvió a casar con otra mujer. Y después la primera mujer se dio cuenta, vía Facebook, de este caso, que bueno, es ilegal, digamos, en la mayor parte de Estados Unidos, el tema de tener más de una esposa. Ahí creo que un estado, creo que es Nevada, o uno de ellos, en donde, bueno, pueden tener más de una esposa, por una cuestión de religión. O Nevada o Ohio, no me acuerdo bien. Bueno, seguimos en Estados Unidos, y es que el ejército de ese país reveló, presentó una nueva arma basada en un as electromagnético. Esta arma lo que hace, bueno, apuntándole a una persona, un calor tan fuerte, que el reflejo inmediato es el de huir y salir corriendo del lugar. Esta arma no es mortal, se probó en 11.000 ocasiones, y solo dos veces generó heridas que requirió, bueno, de una atención médica, pero no generó muertes, ¿no? Así que es un arma que en principio se podría usar para dispersar manifestantes, en, por ahí, en incidentes que ocurran en las ciudades. Ya hablamos un poco de ciencia, específicamente de biología, de medicina, y es que, bueno, gracias a las nuevas técnicas que se han descubierto, ya está más cerca la posibilidad de que se creen órganos a partir de células madre, y deje de ser necesaria los trasplantes de órganos, que, bueno, son costosos, son riesgosos, son complicados a veces de conseguir los órganos, y esto significaría un adelanto muy grande, no solo en la medicina, sino, por supuesto, también en la calidad de vida de los seres humanos. Y si hablamos de humanos, podemos hablar también de chimpancés, que son nuestros primos hermanos, evolutivamente hablando, y es que, bueno, al parecer ellos también tienen policías, para mantener el orden del grupo, aunque rara vez se utilizan la fuerza, ¿no? Estos chimpancés policías generalmente son monos respetados dentro del grupo, y esto, bueno, de esta conclusión la sacaron unos antropólogos de la Universidad de Zurich, que estudiaron, bueno, el comportamiento de los chimpancés en tres zoológicos europeos. Esto es bastante interesante. Y seguimos en la parte de ciencia y tecnología, pero más que nada acá ya pasamos a la parte de tránsito de vehículos, y es que, bueno, Volvo presentó un vehículo, un nuevo modelo, el B40, que trae airbag para peatones. Esto es muy interesante, es como una especie de U, ¿no es cierto?, de una almohada en forma de U, que se abre en el paraís, en el parabrisa, y que también hace que el capó se levante un poquitito como para amortiguar el golpe de esta persona al ser atropellada. Esto eventualmente va a, seguramente, a disminuir la gravedad de las lesiones y la mortalidad en este tipo de accidentes, que, bueno, lamentablemente son bastante frecuentes aún. Y, finalmente, referido también al tránsito, tenemos que terminó la primer bicicleteada nudista de Chile. Bueno, hubieron varios detenidos, a los efectos de salir a protestar contra el descuido de algunos automovilistas respecto de los ciclistas. Un grupo de ciclistas, bueno, de ese país, decidió salir a protestar con muy poca ropa, casi desnudos, andando en bicicleta. Y, bueno, hubieron algunos incidentes con los carabineros, que son los policías de ese país. Y hubieron unos cuantos detenidos, creo que cinco, que, bueno, luego fueron liberados. Bueno, este es el resumen, por ahora, de las noticias de NICBU. Los esperamos en el sitio, en www.nicbu.com. Muchas gracias.